¡Hey! ¿Qué onda Palomilla? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy amigos les traigo un pequeño review del Kia Optima 2016. Este fue uno de los últimos que me traje de Tijuana junto con el Golf TSI y la Nissan Rogue 2015. Y ahorita se los voy a mostrar un poquito más a detalle. ¡Acompáñenos! Este es el Kia Optima modelo 2016 amigos. Ya es la línea nueva, es el que le cambia la parrilla. La entrada de abajo viene así más aerodinámica. Está muy bonita la verdad esta línea. Y pues los detalles por fuera. Este ya viene equipado con rines de aluminio rodada 17. Trae esta especie como de toma de aire. Viene nada más estética, no es funcional. Viene con las direccionales aquí en los espejos. Y trae estos detallitos en cromo en las jaladeras. Y en la parte de aquí atrás, esta línea igual de cromo que continúa hacia la parte de la cajuela. Que está muy bonita la verdad, lo hace ver muy elegante. La parte de atrás. Este viene con una sola salida de escape. Están las micas traseras. Trae la cámara de reversa. Y pues esto sería el Kia Optima aquí por fuera. Ahorita se los voy a enseñar un poquito más a detalle aquí por dentro. Y como ven, este ya trae el volante nuevo. Que salió pues más redondo con estos biseles como cromados. Que lo hacen ver muy bonito. Y pues ya viene con los controles al volante. Ahorita lo voy a encender. Para checarlo un poquito más a detalle. Esta es la llave del Kia. Así es como te da la bienvenida. Y pues para empezar con el... Con la revisión de este lado. Pues trae para controlar el volumen. Y cambiar las canciones del estéreo. Viene para contestar y colgar las llamadas. Viene el botón para hablar con el carro. Para los comandos de voz. De este lado viene para controlar la computadora de viaje. Cambiar los menús. Esto es lo del control cruz. Para carretera. El estéreo de este pues viene sencillo. Es el de la pantalla pequeña. Pues trae para CDs, radios. Trae bluetooth. Y aunque sea la pantalla pequeña. Les digo, este ya viene con la cámara de reversa. Aquí el centro trae lo de las intermitentes. Más abajo trae para controlar lo del aire acondicionado. La intensidad y pues el clima, ¿no? Que tan frío o caliente quieres el... El clima. Aquí abajo pues viene con una entrada de USB. Una de auxiliar. Y trae dos puertos para conectar a 12 voltios. Esta versión es automática. Ya viene con el auto stick para hacerlo estándar también. Y aquí trae el botón para los modos de manejo. Aquí como pueden ver viene en eco. Si le pico el botón cambia a sport. Y si le vuelvo a picar ya aparecería el normal que viene. Por default. Aquí arriba viene sencillo. Viene para las luces. Cuando abres y cierras la puerta. O prender cada una manual. Viene un portalentes. Y es todo lo que trae aquí el carro. De este lado pues trae para abrir la tapa de la gasolina. La cajuela. Viene el control de tracción de este lado. Y para controlar la intensidad de la luz diurna. Esta versión viene con vidrios y seguros eléctricos. Igual que los espejos laterales eléctricos. Y pues es prácticamente todo lo que trae este vehículo amigos. Ahorita les voy a enseñar un poquito más a detalle. La cajuela y el cofre. Algo que me gusta de este carro es el sonidito ese que escucharon. No sé si se alcanzó a apreciar en el video. Pero trae un sonido ambiental cada que lo apaga. Es muy agradable amigos. Y esta es la cajuela. Aquí viene lo del gato. Esta parte va aquí abajo en el baúl. No me había fijado que la trae aquí arriba. Aquí pues viene la refacción. La verdad está bastante amplia la cajuela. Igual aquí trae para abatir los asientos. Para que se acuesten y ya te va a quedar más espacio de cajuela. Y ahora vamos a checar el motor. Y este es el motor amigos. 2.4 litros GDI. Este produce más o menos alrededor de 185 caballos de fuerza. 4 cilindros. La verdad son muy buenos motores amigos. Muy económicos y muy fuertes. Y pues este la verdad está como nuevo. Muy limpiecito. Y pues este sería el Kia Optima modelo 2016 amigos. Ya saben si el video les gustó y es de su ayuda. No olviden dejar su like. Compartir. Y comentar que les parece este vehículo amigos. Nos vemos en un próximo video. Saludos. ¡Suscríbete al canal!